No te pierdas la Semana del Medio Ambiente en la UNL del 6 al 12 de junio del 2022. La clasificación y separación de la basura es una acción muy simple que nos ayuda a ahorrar energía, insumos y poder darle una segunda oportunidad a algunos materiales como lo son. Plástico, papel, siempre y cuando estos estén incontaminados. Con esto nos referimos a que estén libres de residuos, de comida, líquidos o algunos otros desechos. La Universidad Autónoma de Nuevo León te ofrece estos contenedores que te harán más fácil clasificar tus residuos. Encuéntralos en tu facultad y alrededores. Los podemos clasificar como el papel, que en estos ejemplos puede ser el periódico, revistas, libros y cartón. Después la basura en general, que es los recipientes de unicel, los restos de comida o residuos sólidos de café. Y por último las latas, que aquí podemos encontrar las latas de aluminio y las botellas de refresco sin tapa y sin clín. No te pierdas la Semana del Medio Ambiente en la UNL del 6 al 12 de junio del 2022.